Ya hemos vuelto de publicidad aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca íbamos a presentar pues a una de las personas que ha puesto de rodillas al gobierno de Pedro Sánchez, concretamente el abogado de la acusación popular de acto oír, nuestro querido Javier Pérez Roldán, el que ha hecho que Begoña, amigos, en estos momentos está a punto de ser, está imputada y va a ser profesada. Buenas noches. Muy buenas noches, querido compañero. Pues en efecto, Begoña Gómez vuelve a ser objeto de nuestra atención. Pero, y todavía queda mucho todavía por andar en ese procedimiento. Porque el juez, bueno, pues ha pedido a la UCO que se haga un informe, sobre todo el tema del software, que va a quedar mucho tiempo todavía para poder hablar de estos procedimientos. Una cosa muy importante. ¿Cree usted que es necesario hacer una asociación de afectados, de afectados, y luego la hablaremos, de afectados por la DANA, sobre todo para saber verdaderamente los daños que se han sufrido, para poder catalogarlos porque el gobierno va a ocultar, y sobre todo porque también, yo es verdad que hasta que no haya pruebas, no se puede decir lo contrario, dicen que las víctimas no son las que son. Entonces, la mejor forma sería tener una asociación con todos los danificados, con todas las personas que han perdido familiares, para poder contar las víctimas, si son estas, si los desaparecidos son estos, o dejar desaparecidos, porque, claro, sería de miserable ocultar los muertos, pero es que Sánchez, de 100 palabras, 99 son mentiras. Claro, vamos a ver, hay mucha, claro, lo que pasa es que, bueno, el gobierno todo esto lo llama bulos, pero es verdad que hay muchas noticias muy críticas con la cifra de muertos, y parece no cuadrar nada, porque lo que sí que es público y notorio, es que hay un equipo de 100 forenses, 100 forenses para 200 y pico fallecidos, que dicen que hay, en principio parece muy excesivo, a no ser que haya, y claro, es que el propio gobierno cortaría eso, diría, no, con 50, con 75 no es suficiente. Y después hay datos que no cuadran porque, y yo no quiero ser conspiranoico, pero las cifras más o menos llevan estables, pues dos días, pero sin embargo van apareciendo noticias de se encuentran los restos, de se encuentran dos caráveres aquí, luego veo otra noticia, en otro lado se encuentran tres, y sin embargo no acrecen el número de fallecidos. Eso empieza a ser sospechoso. ¿Yo qué me sospecho que puede haber aquí? Muy sencillo, un truco. Porque ya Marlaska ha dicho que, en unas declaraciones ha dejado claro, que es que hay algunos que no se saben si han muerto por la dana. Entonces yo pienso, a lo mejor los únicos fallecidos que están incluyendo son los que tenían su domicilio, los que estaban empadronados, en los municipios afectados. De tal manera que, por ejemplo, los que vivieran en otros domicilios, en otros pueblos, y trabajaran en estos afectados, no van a aparecer en esta lista. Entonces solamente creo yo que pueden estar utilizando esa trampa de solo contabilizar los empadronados en los 69 municipios afectados. Pero claro, es que hay un montón de gente que salía de Valencia para trabajar en cualquiera de los municipios de ahí o que salían de otros municipios. Eso ya lo hicieron con la COVID, ¿no? Claro. Lo hicieron, ¿no? Dicieron, son aquellos que tuvieran la COVID. Pero bueno, y de todos los que habían muerto de una neumonía extraña que hasta ese momento no se implicaba como COVID, eso los quitamos también. Exacto. Y es que además que también hay una cosa sorprendente. Es una trampa contable. Todos hemos visto la riada. Entonces hemos visto, bueno, pues que claro, lógicamente, las personas que había por ahí por la calle, donde fuera, las arrastra. Bueno, se han encontrado fallecidos y desaparecidos. Y heridos graves. Es decir, es que en la riada nadie ha sido arrastrado por la riada y se ha golpeado contra una farola, contra un muro, le han rescatado, inconsciente. No se habla de heridos. No hemos sido heridos. Tendría que estar el hospital lleno. Claro, claro. Es que en realidad no hay datos. No estamos dando datos. Es que realmente, es decir, llevamos con 218, creo que es, 215 se acaba de leer, nos han quitado tres. Exacto, sí, sí, sí. De los 18 a los 15. Entonces, en realidad, yo creo que evidentemente lo que no hay es datos. Claro. Es decir, lo que es un puro engaño porque los datos no son datos. No son datos. No son datos. No son acumulados. No hay ningún tipo de casística. Hay gente que vive en sus casas, pero conectados a máquinas eléctricas, que te facilitan los hospitales. Todos sabemos que se han cerrado, que hay muchos municipios, se ha perdido la luz durante un tiempo. ¿Qué ha pasado con todas esas personas? ¿Por qué no nos hablan de número de heridos? Es que uno lo ve... Y esto ningún medio ha hablado de heridos. Yo creo que es el primero donde hablamos de heridos. La primera vez que se habla de heridos es en este programa. Pero hay algo muy importante, aunque luego vamos a hablar de ello largo y tendido, que no quiero porque va a entrar el señor Araujo. Hay algo muy importante. Ya se sabe que los servicios secretos del gobierno han enchufado el bulo de Bonaire. O sea, el bulo de Bonaire, de los muertos de Bonaire, de que está todo lleno de muertos y no sé qué, no sé cuántos. Ha sido el propio gobierno que lo ha enchufado y mucha gente está cayendo. Está cayendo. ¿Pero por qué lanzan ese bulo? Para luego desacreditar a personas con sentido común, como usted, que dicen, oiga, ¿dónde están los heridos? ¿Cuántos heridos hay? ¿Por qué 100 forenses para 200 muertos? ¿Por qué ayer había 215 muertos y luego el viernes va a haber 211? Claro, son preguntas de sentido común. ¿Nos podemos fiar de este gobierno? No. Pero es verdad que ellos ya han enchufado el bulo del Bonaire, el bulo de que está lleno de muertos, no sé qué. No, oiga, no se preocupen que los muertos los vamos a contar. Y escaparán el arco. Los muertos los vamos a contar. Ahora, con tranquilidad, no nos adelantemos, no nos adelantemos porque si no van a desacreditarnos y es lo que quiere el gobierno. Mira, me preguntaba sobre la asociación de afectados. Todo el mundo está pensando, y hay varias asociaciones o partidos o organizaciones que han presentado querellas. Bien, pero es que hay un procedimiento que ahí sí que es el propio de una asociación de víctimas de este tipo. Dice la ley de los contencios administrativos, la ley de la administración de... Hay un artículo que dice que la administración responderá, la ley de los contencios administrativos responderá por el funcionamiento normal o anormal de la administración. Eso es un procedimiento que no es penal, es un procedimiento de los contencios administrativos. Bien, ahí es donde deben acogerse las asociaciones de víctimas. ¿Por qué? Porque dice la ley, funcionamiento normal o anormal. Y aquí está claro, da igual quién sea el responsable de estos efectos, si Mazón, si el Estado. El caso es que no ha funcionado ni la alerta como debió funcionar ni el rescate. Pues allí pueden exigir el 100% de los daños que se le hayan ocasionado en los contencios administrativos. Tampoco, no se está hablando en los medios de esto, se habla de querellas, se habla de tal, pero es que hay procedimientos al margen de los temas penales que quizás son más interesantes para las víctimas. Para resarcirles. Claro, claro, claro. Y eso sí se puede hacer, es más. El riesgo de ese procedimiento que hay es que te pueden condenar en costas. Pero es que lo que pueden hacer las víctimas es asociarse como fundación, constituir una fundación, fundación. Pues la fundación está libre de costas. Una asociación de usuarios no tendría costas. Exacto, lo mismo. Pues, por ejemplo, amigos, ya les vamos adelantando y que se ponga en contacto con nosotros el señor Sergio Cebolla, la asociación habeas corpus libre, para preparar esa, seguramente que el señor Roland y mucha gente se unirían, preparar esas querellas contencios administrativos por medio de esta asociación, porque no habría costas. Claro, claro. Y ahí es que la administración tendría que responder el 100% del daño causado. Porque, claro, esto no es una cuestión de que te den 6 millones, es que con 6 millones, con 6 mil euros, con 6 mil euros, ¿a dónde vas? Pero además que los tienes que devolver en tres meses. Exacto. Es que es una tomadora de pelo. Es que es una cosa... Claro. Seguramente que lo tienes que pagar en IVA. Esto me recuerda... Es que estábamos hablando fuera de micrófono usted y yo sobre lo que es la organización desde el gobierno. Exacto. Esto me recuerda cuando el crack financiero de 2008, sobre todo algunas comunidades autónomas, que para quitarse de en medio las listas de parados, que salían a millones, dijeron, nada, pues si usted le despide, hágase usted autónomo, que le damos unas ayudas para que usted monte su propio negocio. Y después, cuando se arruinaron todos, claro, porque para ser autónomo o para ser empresario no todo el mundo vale, vinieron a reclamarles el dinero, además con intereses de demora y los arruinaron, los remataron a todos. Bueno, es muy típico. Vamos con el siguiente vídeo, amigos, el vídeo de Sánchez diciendo, mintiendo, por eso no hay que fiarse de este tipo, diciendo que el tío de la vara, que le lanzó la vara, primero que no le dio la vara, que no le dieron con el palo de la escoba, que no fue una pala, que no le dieron con el palo de la escoba, que no le pasó nada, que no fueron ultras, que fueron gente indignada, porque claro, ya, o sea, este tipo, ni da las alertas, ni hace nada para evitar la inundación, ni ayuda a la gente, y luego encima, tiene la cara dura de insultarlos y decir que son ultras. Escúchenlo. Cuando pagas tus impuestos, tus impuestos vuelven. Vuelven con las personas que están ahí para que todo salga bien. Con esa profesora que te marcará para siempre. Con las ayudas para emprender y reemprender. Vuelven cuando llega una emergencia, y entonces llegan ellos. Cuando necesitas ayuda, incluso para llegar a lo mínimo. Cuando consigues la beca que te abrirá puertas. Tus impuestos vuelven en los kilómetros de días que te acercan a los tuyos. En ese permiso de paternidad para estar donde quieres estar. En cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Ministerio de Hacienda. Gobierno de España. Pues no era este vídeo, era el vídeo de Hans Sánchez llamando a los sultas, pero la verdad que el vídeo es buenísimo. Tenemos al otro lado de Sky al señor Pardo. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Hola, Jesús. Buenas noches a todos y a Javier y demás con tertulios. Señor Pardo, Pedro Sánchez insultando al pueblo de Paiporta, a los valencianos, a la gente que está sufriendo, llamándoles Ultras, inventándose una agresión que no ha existido, inventándose que ha sido agredido por un grupo de Ultras que ninguno pertenece a ningún partido Ultra. ¿Qué es lo siguiente que vamos a ver este vídeo? Y encima dice que él se encuentra bien. ¿Qué es lo siguiente? ¿Que los marcianos le han atacado, los marcianos Ultras? Porque es que esto ya es de Aurora Boreal. Bueno, es muy triste, ¿no? Además, en las últimas informaciones del día de hoy hemos conocido de que se envió a la UC3, a una unidad de élite de la Guardia Civil, para detener o recabar información respecto de ese supuesto atentado a la autoridad, que por lo que se viene sabiendo, resulta que eran ciudadanos de Paiporta y de esos pueblos limítrofes barriendo las calles, limpiando y de barros hasta las orejas. Y así es como funciona el sistema, ¿no? Con ese poder coactivo, restringiendo las libertades públicas. Yo, de verdad, que lo de Pedro Sánchez ya... Es que no tiene nombre, ¿no? El paripé que hizo, ¿no? Como que le habían lesionado, salido andando, que no sé si es porque tenía miedo, andaba así como que, bueno, como medio fingiendo y ahora nos encontramos en que ahora esa gente era del pueblo, que no es la ultraderecha, que lo único que hacían era levantar su ira para ser escuchados por las autoridades que les han abandonado y que a día de hoy, como todo el mundo está viendo, pues solamente la sociedad civil es aquella que ha respondido ante la magnitud de esta tragedia. Y esto es algo que tenemos que decir a la gente, no, y que es muy importante. La verdad es que lo de Pedro Sánchez es muy distinto. Por cierto, hoy han imputado al que fuese un jefe del partido político, a Ábalos. Bueno, usted ha puesto una querella contra Pedro Sánchez precisamente por la gestión de la dana. Cuéntenos en qué se fundamenta. Mira, habéis estado hablando antes sobre las reclamaciones patrimoniales, sobre las querella, las denuncias, por situar un poco a la... Cuando producen daño, aquí está fuera de todo debate. Parece que tenemos... ¿Me escucháis? Sí, sí, a ver, hable ahora, porque parece que tenemos... Se cortó, pero se ha recuperado. Sí, sí, pues se continúe. Ahora, Ábal. Sí, perdón, mire, lo que le venía a decir es que en una post-tragedia como esta la responsabilidad de la Administración está fuera de todo debate. Ante eso, los ciudadanos podrán interponer reclamaciones patrimoniales. Pero cuidado, como perjudicados que son, esas reclamaciones patrimoniales, atención a las cantidades que se pidan, porque se puede hacer por un procedimiento declarativo o por un procedimiento ejecutivo. Una cosa es que te declaren que se ha producido un daño, otra cosa es pedir una responsabilidad pecunaria sobre ese daño, que sí puede conllevar costas, porque aquí no son consumidores, son perjudicados. En segundo lugar, las denuncias por el orden penal, que invito a todos los ciudadanos que han estado perjudicados a que presenten denuncias, porque van a ser acusaciones particulares que se van a poder presentar contra el Estado. Contra el Estado y contra las autoridades, que por acción o por omisión no han cumplido con sus prerrogativas constitucionales. Y la otra es la acción popular, que podemos ejercer partidos, asociaciones o movimientos respecto de las autoridades políticas, y en este caso del Partido Socialista y del Partido Popular, porque la querella ha sido interpuesta contra Amazon y Marlaska y contra Pedro Sánchez, por diversas vulneraciones precisamente de la Ley de Protección Civil, incluso de la Constitución, que habilitaba al presidente del Gobierno y al ministro, al ministro, por la Ley de Protección Civil, para adoptar un mando que nunca hizo. Y, por cierto, a un presidente de la Generalitat que podía haber instado que adoptaran ese mando y que tampoco se hizo. Entonces, al final, lo que se ha demostrado es que, pasándose la patata unos a otros, nos encontramos, pues, casi nueve días después con que los ciudadanos son los únicos que siguen haciendo sociedad civil y luchando por recuperar sus casas, sus propiedades, y, en el mejor de los casos, a sus fallecidos, que todavía, a día de hoy, como habéis hecho muy bien mención, no se sabe ni cuántas víctimas hay, en realidad, ni cuántos desaparecidos de esta tremenda tragedia. Pues, señor Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí y, nada, recibo un fuerte abrazo. A ti, otro, un fuerte abrazo. Y vamos a continuar, amigos, porque la situación en Valencia es calamitosa. Como no hay una dirección, como no hay una dirección, como no han tomado el control los militares, que son los únicos que pueden organizar este caos, los militares, y, lógicamente, eso tiene que decidirlo, o Marlaska con el Estado 3, o Sánchez declarando el Estado de Alarma y no le sale de donde le tiene que salir, porque quiere, quiere cocer a Manzón, sabe que dentro de poco tiene que convocar elecciones y quiere cocerle hasta el punto de utilizarlo esto políticamente. Lo hemos visto, a pesar de que es culpable, presuntamente, voy a decir, presuntamente culpable, a pesar de que todas las pruebas le señalan a él y a su gobierno. Pero vean ustedes lo que está pasando en Valencia. Las ropas que están donando ustedes tiradas en una gasolinera. Veanlas. Mira la gasolinera Red Sol de Catarroja. Se ha convertido en un vertedero de ropa para donar ropa a los que no tienen ropa. montañas y montañas y montañas y montañas y ropa. Esto es en la Red Sol de Catarroja. Por si alguien necesita ropa, pañales, lo que sea, aquí hay zapatillas, hay de todo. para la gente que necesite ropa, aquí podéis venir a por ropa, leche, agua, de todo. Red Sol de Catarroja. Pero lo peor de esto, amigos, lo peor de esto es que nuestro querido compañero Vito Aquiles ha hecho un vídeo de cómo se tira directamente la ropa en la basura. Y como siempre, acaban de ver el vídeo, cómo está la ropa tirada ahí en la gasolinera de cualquier forma, nadie gestionándola, repartiéndola según las necesidades, nada, ahí tirada como si fuera porquería. Lo peor de esto es que están tirando la ropa a los contenedores y la están tirando a los vertederos. Increíble. Vean el siguiente vídeo. Esto es increíble. Está tirando toda la ropa que habéis donado para Valencia, concretamente al municipio de Alfajar, a un vertedero. Coisaos, están tirando toda la ropa que habéis donado ahora mismo a la basura. Si están haciendo esto con la ropa imaginaos qué harán con la comida. Me he tenido que colar como miembro del servicio de limpieza en un vertedero para mostraros esto. Es una brutalidad. Es todo ropa en buen estado. Es una puta vergüenza. Ahora mismo estamos en el camión con ropa donada por todos los españoles, amigos míos, por todas las ardillas y cientos de organizaciones independientes y privadas en un camión que están llevando al vertedero a quemarse porque la logística de esta administración criminal es incapaz de generar capacidad para puntos de reparto y esto vamos que es en tiempo real esto está justo en lo de Paiporta vamos quien se meta en Google más que lo vea. Pues dice el refrán más vale una imagen que mil palabras señor Roldán. Claro vamos a ver aquí hay una cuestión ya que se habla del caos que hay Mazón yo no voy a ponerme a defender a Mazón pero lo que está claro es que si Mazón ha hecho las cosas mal y era torpe es que la máxima autoridad según la ley en protección civil es el ministro del interior con lo cual exacto cualquier español podemos decir todo lo que queramos de Mazón pero el gobierno no porque si el gobierno ve que lo está haciendo mal tiene que decir que me quedo yo con la dirección ¿por qué? porque la ley es muy clara dice que se podrá declarar el mando único por así decirlo a instancias de las comunidades autónomas o del delegado de gobierno o de oficio por el propio ministro entonces no cabe desde el gobierno del PSOE no cabe ninguna crítica a lo que está haciendo Mazón pero no solo que lo esté haciendo mal sino simplemente que vea que por la dimensión del exato no va a poder gestionarlo entonces claro todo esto de la ropa ¿qué es lo que pasa? que en efecto que aquí no hay un mando único aquí estamos en un plan de guerras de guerrillas pero incluso cuando los españoles hacemos guerras de guerrillas contra los franceses había una junta central que ponía un poquitín de orden entre las guerrillas tú no te metas por aquí tú vete por allá aquí hay muchísima buena voluntad y no hay un mando único mire el ejército ha sido muy maltratado muy maltratado ya desde los tiempos de Felipe González muy maltratado pero el ejército todavía conserva algo que es la unidad de mando la jerarquía lo que es necesario en una situación de crisis hoy en día es la única institución no estoy tan seguro porque hemos visto al teniente general de la UME y diciendo unas cosas que no tienen nada que ver con lo que es el ejército sí pero bueno todos sabemos que luego el ejército sobre el terreno ya no está el general claro ahí si tienes buenos oficiales eso funciona de maravilla y hay buena oficialidad lo que quiero dar a entender para que la gente esté prevenida de la gravedad de la situación en la que se encuentra España es que incluso una institución como el ejército se puede ver perjudicada colonizada 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 desorganizada y desarticulada precisamente por la mala gestión política o por los intereses políticos lo hemos visto a mí me causó estupor la comparecencia del teniente general de la UME mintiendo y luego segundo que según la dotación presupuestaria de 42 millones que dicen tener a mí me produjo hasta sonrojo esto no es es que no es no tiene ninguna es que no tiene ni medio pase esto es auténticamente un desastre de una dimensión por eso yo digo que claro yo soy también de hecho en las inundaciones del pasado y no tan atrás sino en el año 62 en Bilbao creo que fue y en otros lugares siempre había respondido rápidamente precisamente el gobierno a través del ejército y había funcionado pero si hay una cosa que funcionó y era en la época de Zapatero el famoso terremoto de Lorca allí funcionó se salvaron muchísimas vidas por la inmediatez y la calidad con la que se actuó y estamos hablando de Zapatero que de luego no es ningún santo de mi devoción pero se hizo bien porque aquí no se está haciendo bien porque es que el gobierno además ahora resulta que sabía 15 horas antes todo lo que iba a pasar y que y por qué Sánchez tardó en venir de la India porque casi en la India porque es que nadie sabemos el objetivo del viaje de la India más que dos entrevistarse con Delcy y presentar a su mujer en una nueva universidad a ver si como la computencia ya no la quieren había otro motivo fuera de ser justos a venta de los submarinos el contrato del supercontrato de los submarinos en el que hay una competencia con Alemania exacto de cuatro mil y pico mil pero no tenía que haber no era necesario que fuera el presidente no pero si una vez que ya ha ido pues igual se podía haber vuelto más rápido la de las circunstancias exacto y entonces echar toda la culpa es que además es contradictorio es contradictorio echar la culpa a Sánchez y a la vez a Mazón ¿por qué? porque si decimos Sánchez tenía que haber declarado el estado de emergencia porque la catástrofe era muy superior a los medios de la comunidad autónoma estamos admitiendo que la comunidad autónoma no tenía capacidad para gestionar eso por tanto si no tiene capacidad ¿cómo va a acertar en la gestión? no hay una jerarquía en la responsabilidad sin duda es decir la primera Mazón ha sido torpe ha sido torpe pero el gobierno en cualquier momento pero dada la magnitud del desastre el principal responsable evidentemente según lo dice la propia la ley es el propio gobierno ya no hay más discusión es que no hay más discusión pues vamos a continuar vamos a continuar porque lo que nos está preocupando cada día más lo hemos dicho al principio del programa son los muertos la cifra de muertos la cifra de desaparecidos la cifra de heridos graves que nadie ha hablado de heridos graves la cifra de heridos leves que tampoco se ha hablado ¿cómo están? ¿has traído alguna imagen de los hospitales? ¿de la gente herida? ¿se han hecho refuerzos a los hospitales de médicos? porque seguramente en una catástrofe como esta como decía el señor Pérez Roldán bueno tiene que haber miles y miles de heridos se ha habido de momento cientos de muertos donde están los heridos dice Vox asegura que la DANA ha dejado cientos de muertos que el gobierno oculta y esconde bueno todavía no tenemos las pruebas pero la verdad que si hay elementos para sospechar ¿no? lo que hay es una desinformación que ya te dice bastante si no tienes nada que esconder tan sencillo como informar ahora han abierto una especie de portal donde está el registro único de todo lo que hay en el gobierno al que hay al que se llama la gente que acuda para informarse realmente de forma veraz de todo lo que hay y ahí no hay nada es decir la información es tan escasa que dice bueno ¿y cómo voy a informarme donde no hay información? tendré que encontrarla en otro lado no sé a mí yo no quiero ser como dices tú un conspiranoico pero claro que piensa para mí para mí hay un elemento además también clave y es lo siguiente para una persona darla por desaparecida hay que iniciar una instrucción procesal bien en los juzgados resulta por ejemplo Torrent ese juzgado estará con el agua hasta el cuello como todos porque han sido inundados y entonces se dedican a investigar si Sánchez fue o no fue agredido o no lo fue o hubo atentado en vez de utilizar los juzgados que estarán saturados en tramitar los expedientes de desaparecidos que es lo que va a permitir después preguntar a los juzgados oiga porque todo esto los juzgados funcionan hoy en día todos en una aplicación cuando das de alta un expediente vas a poner jurisdicción voluntaria lo que sea por desaparición entonces es muy fácil computar cuántos procedimientos hay de localización de desaparición en vez de eso están dedicando los juzgados a investigar si le dieron a Sánchez con una escoba o no pues amigos con el tema de los desaparecidos la voz de alerta empieza con el señor Marrasca por ciento el responsable uno de los responsables máximos de esta catástrofe y el que tendría que haber asumido el mando en esta catástrofe que no lo ha hecho vean ustedes lo que dice con Ana Pastor más o menos que los muertos por la dana algunos son muertos por la dana y otros no escúchalo es posible que en la España del siglo XXI a día de hoy no sepamos cuántos desaparecidos hay dar datos cuando objetivamente no podemos concluir razonablemente que esa cifra es la que es y que son desaparecidos relacionadas con la dana entonces nos parece un poco diría imprudente pero a ver oiga usted se ha enterado de que han caído un tsunami sobre Valencia o que ¿qué quiere decir? que que hay 200 más que han muerto y son de acuchillazos y de ataques al corazón porque también puede que haya muerto una persona por un ataque al corazón al ver lo que estaba pasando es que también puede haber muerto o sea las consecuencias pueden ser múltiples señor Roland estamos viendo que como siempre están ocultando información como siempre están ocultando información ¿qué puede pasar ¿qué puede pasar si se descubre que nos está ocultando el número de muertos? el número de heridos ya ni los nombra como ha dicho usted el número de personas que están en el hospital ni los saque ni un medio de comunicación hay en el hospital a ver cómo están los heridos nadie dice absolutamente nada están abandonados a su suerte por desgracia las soluciones de este tema es precisamente la indignación del pueblo y que haya una reacción radical en contra del PSOE que es el principal responsable no del gobierno porque es que esta gente no está un gobernante actúa en interés de todos sus gobernados un partido y todos los partidos actúan solo en interés de su partido a mí no hay ningún partido que le preocupe España le preocupa su partido entonces tenemos un gobierno que está actuando con sus intereses partidistas y entonces la única manera es que llega un momento que digan los españoles lo siento mucho yo no voy a justificar la violencia pero sí lo que toda la vida se ha hablado de correr a alguien a gorrazos o a escobazos y es lo que necesitan ver que la calle no está conforme y que al final tengan que demitir adelantar elecciones irse porque jurídicamente no se puede hacer nada porque el ministro se niega a dar datos pues no puede no es delito no es no tiene un encaje tiene un encaje político de responsabilidad política pero claro qué puedes esperar de un gobierno que en fin que cuando estaba pasando lo que estaba pasando en Valencia permite que las cortes se vote a ver qué va a pasar con televisión y quién va a mandar en televisión entonces claro ellos están a su interés político y de todas maneras hay una cosa muy sencilla Felipe González le digo Sánchez se ha convertido o quieren convertirse en el gran persecutor de los bulos pues muy sencillo para evitar bulos y que la gente falsifique o hable o conspiranoia o tenga conspiranoia sobre las cifras transparencia de las entonces usted estará matando los bulos estará acabando con ello pero claro si no hay transparencia y no las da usted está alimentando el que pensemos en conspiraciones en cosas raras es decir es que es el mismo patrón de toda la corrupción del caso Coldo del caso PSOE del caso Ávalos y del caso Sánchez es exactamente cuando ocurrió empezaron a verse los primeros indicios las primeras noticias dijeron que todo eso era bulos que todo eso era mentira pero en realidad para precisamente evitar eso cero transparencia es decir ninguna es decir todo opaco todo mentir todo engañar todo distraer pues esto está produciendo exactamente ahora mismo ese mismo patrón exactamente el mismo además precisamente como dices porque quizá lo único que les puede asustar es digamos el estado de ánimo de la gente verdaderamente ya digamos descarnado y digamos completamente desenvillado pero precisamente yo creo que están intentando mentir porque temen eso temen la reacción lo que piensan antes o después van a salir las cifras reales pero dicen bueno si salen dentro de unas semanas cuando ya ha pasado el calor de todo esto y la calle está medio limpia la reacción va a ser menor entonces ellos lo que buscan es estratégicamente controlar ese dato y esto es evidente esto es evidente pero evidente que hay algo que no cuadra y es que lo ve todo el mundo todo el mundo usted cree que están manipulando las cifras no las están manipulando están ocultando han sido muy listos para que luego no se les acuse que han falseado las cifras lo que hacen es no darlas porque en su día que digan es que usted hablaba de 219 y pongamos que al final hay 900 dirán sí 219 había hay más pero no los teníamos computados y por eso no están dando cifras para que luego no se les pueda achacar que mienten simplemente las ocultan y que dirán no es que no sabíamos gestionarla no lo teníamos centralizado no sabíamos distinguir lo que era de la dana o no por ejemplo por lo que por desgracia hayan fallecido por la riada en sus automóviles pues dirán que claro que fallecieron en un accidente automovilístico sinceramente porque técnicamente fallecieron en su automóvil a lo mejor a golpearse el automóvil contra un muro y son capaces porque es que después esto afecta a las indemnizaciones que tienen que conceder bien que ya sabemos lo que pasó con el COVID que había muerte gente que venía del COVID y te ponía parada cardíaca o te ponía no sé problemas de respiración eso es muy importante para el tema económico y claro que lo van a intentar trucar y que haya muerto yo que sé en su casa yo no sé si será posible técnicamente al venir la riada que haya un cortocircuito que alguien haya muerto claro te pondrán problema eléctrico claro electrocuciones seguro exacto seguro quiero poner quiero poner un vídeo que se ha hecho viral y quiero que me den su opinión de ese vídeo pues mucha gente lo ha criticado diciendo que es que es mentira que es una información falsa después de haber enterado la UME en el centro comercial del buen aire pero ojo es que lo que no se da cuenta mucha gente y por eso no es el momento de decir los muertos sino esperarnos porque si están van a salir van a salir ya se lo digo yo si están si están manipulando las cifras van a salir lo que no tenemos que entrar es a las trampas que nos ponen los servicios secretos de Sánchez los servicios de información de Sánchez porque lo que intentan luego es poner una caricatura de que luego está descubriendo la verdad o se va avanzando y de esa forma quedan en el fango y en la mentira vamos a escuchar el siguiente vídeo miedo ¿te has visto lo mismo que yo? que no es normal que nos hagan callarnos que no nos dejan tránico del teléfono para que no podamos dar visibilidad que lo del papá hay que devorar es un cementerio un auténtico cementerio y yo no me voy a callar aunque me cueste la carrera y tú no deberías de callarte que no es normal tú estás viendo las noticias tío tú estás viendo las publicaciones de los periodistas te estás diciendo que no vamos a encontrar ningún calaver llevamos toda la noche sacando personas y esta noche debería mordir otra vez toda la noche ¿cuántos niños habían? no menos 200 niños ¿vale? y nos han hecho sacarlos por la parte de atrás para que no puedan verlos y no hacerles fotos eso no es normal que entre a grabar todos los puntos muertos para que no se vean donde están los coches tú has visto lo mismo que yo hemos entrado la gente estaba flotando gente encerrada en sus coches esto no es normal y que no se pueden ser capaz de sacarlo en la tele nos tienen que meter a todos en la cárcel pero a todos hasta los que tapan esto pues amigos si le hemos sacado la tele pues esto es una televisión no es una tele Davi es una televisión y lógicamente señor Venegas usted que ha trabajado mucho con los servicios de información con los servicios secretos esto es un tipo es un topo que está haciendo desinformación para hacer el caldo de cultivo de lo que luego pretende el gobierno esto es lo que bueno de toda la vida ha existido la desinformación puramente estalinista es decir esa técnica de desinformación que existen cuerpos especializados en generar noticias falsas para no para engañar al público sino simplemente para desacreditar la materia que hay que tratar después para generar una razonable desconfianza sobre cualquier información posterior que sea veraz entonces esto tiene la pinta es decir no no sé si yo no voy a decir yo he visto cosas muy duras en la vida y he visto militares que han visto cosas durísimas y no no actúan de esa manera es decir esto aquí hay algo que no eso ya como una apreciación personal a mí me suena un poco a chirigota es actuar que un militar se grave saltándose toda la unidad de mando llorando el principio de disciplina y un militar pues bueno pues la estudiación de emergencia pues claro que puede llorar pero no así y no lo graba y lo manda cuando la voz ni siquiera está distorsionada es muy fácil con su camarada no lo va a hacer público como si fuera no sé un showman es una unidad militar es que sabe que se le va a aplicar el código militar por filtrar cuestiones que son objeto de su actuación profesional es decir todo eso no cuadra que van buscando van buscando precisamente pues decir aquí todo es bulo todo se difunde no crean ustedes nada creannos a nosotros que somos el gobierno exactamente lo que hace Vladimir Putin es decir cuando existe una noticia evidente sobre algún disparate es crear una noticia más disparatada todavía sobre el disparate para que la verdadera información sobre el disparate no sea crílica claro todo el mundo dude no claro verdaderamente los datos son sospechosos las cifras no cuadran las cifras de heridos ni siquiera existen no se está dando ningún tipo de información y entonces ¿qué es lo que están haciendo? pues crear esa desinformación pues cuando salga lo que tiene que salir ya estará manchada la verdad porque la habrá manchado con ese tipo de cosas cuando las aguas y nunca mejor dicho hayan vuelto a sus cauces claro y entonces y de hecho estaban esperando les ha venido muy bien por ejemplo que el día 5 hayan sido las elecciones en Estados Unidos que también ha acaparado muchísimo la información y ha quitado mucha presión del foco de Valencia y están esperando a que ocurran otras cosas y otros sucesos y el público pase para ir claro relajando la situación y luego sin que nadie se entere esa información acabará estando ahí pero en ese momento ya no será una prioridad nacional será como un hecho consumado claro ya el público psicológicamente ya se ha acostumbrado y ya le produce menos coste porque uno ya está más alejado de la situación de estrés claro esto es la típica situación de un estrés postraumático cuanto más tiempo pasa del trauma bueno pues el estrés se va desinflamando y la situación estresante que te puede generar el dato concreto de los fallecidos tiene menos efectos pasado un mes que pasado que pasado un día o por un ejemplo cuando nos encerraron durante la COVID aunque ahora han hecho una enmienda en la bueno el nuevo tribunal constitucional es que ahora hay un nuevo tribunal constitucional bueno antes ha cambiado opinión igual que Pedro Sánchez es decir antes era Pedro Sánchez era el presidente del gobierno antes era el tribunal constitucional ahora es el tribunal de casación del constituyente es que el derecho ahora es fluido como el género pero imaginaos lo que hubiese pasado si en el momento que estábamos encerrados y hasta el gorro de estar encerrados contra en contra de nuestros propios derechos civiles y pasando por encima a la constitución diga lo que diga ahora el nuevo tribunal constitucional hubiese sido la sentencia de la ilegalidad de ese encierro no un año después hubiéramos salido todos a la calle con escobas sino a las dos semanas de haberse decretado que es lo que tenía que haber sido de salir al tribunal constitucional y decir quietos algo de no decir quietos esto no lo puedes hacer no un año después no un año después que también hay que decir imagina lo que podría haber pasado la revuelta nacional o sea eso hubiese sido ya ¿cree usted que se están aplazando aplacando las aguas para que no se crea aquí una auténtica revolución porque la gente ya está harta como decía el vídeo estoy harto de que me saquen impuestos para que luego el enchufado del enchufado del enchufado sea el encargado de dar la boda alerta hay dos mensajes clarísimos mira uno de ellos es la opacidad es decir el tenernos a oscuras no quieren que la gente sepa porque si no sabe pues puede especular pero no hay ninguna cosa tangible a la que agarrarse exacto ¿vale? y luego dos la inmediata actuación y severa actuación que dicen ¿cómo es posible que Pedro Sánchez haya mandado una unidad especial a perseguir al señor de la escoba y al señor del palito que estaba ahí con el cepillo que se le ocurre darle con el cepillo al coche blindado ¿no? ¿por qué? porque está lanzando un mensaje está diciendo cuidado que esta gente está muy crecida y nos pueden linchar nos pueden correr por las calles a gorrazos entonces están lanzando un mensaje de intimidación al pueblo totalmente es que en ese análisis precisamente coincido yo porque es una locura dedicar guardia civil dedicar fuerza de orden público a estudiar este tema cuando todavía hay cadáveres que encontrar ¿por qué? para transmitir el miedo a la sociedad diciendo no os mováis contra Sánchez porque además sinceramente cualquiera que haya estudiado derecho va a comprender lo que voy a decir y quien no lo haya estudiado también esto es un delito imposible tú no puedes agredir a nadie un atentado a la autoridad golpeando un coche blindado con una escoba es que es un delito es como robarme a mí mismo mi cartera es un delito imposible yo no puedo robarme mi cartera porque es de mi previa propiedad con lo cual no hay un traspaso de propiedad entonces es un delito tan imposible ¿qué hacen perdiendo el tiempo en ese tema? meter miedo a la ciudadanía y sepas lo que te puede pasar claro pues tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Gabriel Araujo buenas noches don Gabriel ¿cómo está usted? hola muy buenas noches amigos perdonad la conexión que acabo de terminar en una conferencia y bueno he podido conectarme ahora nada más acabar don Gabriel estábamos hablando básicamente de que en estos instantes se están haciendo muchas medidas de desinformación por parte de los servicios secretos españoles de los marlascones también están metiendo muchos bulos que la gente está tragando precisamente para luego si sale la verdadera información hace casi una caricatura de la misma por ejemplo hemos oído el audio de un sargento de la UME hablando de que había 200 niños muertos en el Bonaire un ejemplo que se ve que es claramente pues desinformación adrede de parte del gobierno para que la gente entre en eso sí efectivamente bueno yo me he encargado hoy ya después de tantos días de recibir esta información falsa pues intentar esclarecer un poco del punto de vista forense incluso de pruebas aportando pruebas de por qué esto no es cierto de lo que se está hablando el tema del parque en el Bonaire está completamente descartado que haya allí ningún cuerpo a la espera de rescate porque los propios empleados los propios vigilantes de seguridad de seguritas que estaban allí y los propios empresarios dueños de los locales niegan tajantemente que haya allí absolutamente nada de hecho he explicado también la circunstancia por la cual cuando realmente se encuentra un cadáver en una propiedad privada realmente lo primero que se le se inquiere es al propietario para que comparezca por la cuestión de seguro y demás es decir los propietarios mismos dicen que ahí no hay ningún cuerpo al margen de que lo diga también la policía y los bomberos que creo yo que los bomberos están libres de toda sospecha de instrumentalización ¿verdad? así que hay que descartar de plano todo este tema yo he explicado que las cámaras y los camiones frigoríficos que están saliendo lo que están haciendo es recuperar la mercancía que está en las cámaras frigoríficas y que es de muchísimo valor carne pescado marisco verduras lácteos quesos todo eso lo están recuperando las cámaras frigoríficas para que no se le eche encima la fecha de caducidad eso explica porque están saliendo cámaras frigoríficas luego he podido desmontar el bulo de esa cámara frigorífica de esos camiones frigoríficos que salen escoltados que son de la feria de Valencia que sí ahí está instalada la morgue efectivamente pero no del centro comercial Bonaire porque los camiones frigoríficos que salen no están escoltados y evidentemente es porque no llevan ningún cuerpo ni nada por el estilo lamentablemente siempre se quiere aquí yo creo que desde el propio gobierno distraer la atención para como bien usted dice realmente distraer la atención sobre las responsabilidades y los graves los acontecimientos graves que están ocurriendo que es una gestión absolutamente nefasta de las ayudas que toda España está enviando a Valencia y hemos visto amigos que se está tirando se está destruyendo donaciones se está pudriendo la comida en las naves y lo que es peor se está haciendo negocios se están requisando aquel material más valioso que los españoles se están donando se están desapareciendo porque están haciendo negocio con ese material así que solamente llamar a la calma y a la prudencia y a alejar el morbo en la mayoría de lo posible yo ya he dicho que la cifra de fallecidos es altísima pero va a estar en torno a los 300 a los 300 fallecidos no hay más y por qué no hay más porque son 217 que hay oficialmente hasta este momento de hoy y hay 93 desaparecidos o sea las cuentas son muy claras de hecho yo estoy trabajando con una plataforma paralela paralela al estado o sea estamos haciéndolo de la ciudad civil con los desaparecidos y ni siquiera llegamos a esos 93 desaparecidos estamos en unos 70 y pico así que evidentemente las cuentas son muy claras si hay 70 desaparecidos y 200 y pico fallecidos pues la cifra no puede ser más allá de los 300 que me parece un escándalo igual da igual que sean 300 que sean 1000 como digan los medios desinformadores la gente que está lamentablemente participando de esa desinformación es gravísima la cantidad de víctimas que hay es brutal y lo que es peor don Jesús se podrían haber evitado todas las informaciones del día de hoy podríamos colegir claramente que estas víctimas se podrían haber evitado y son compatriotas que todavía podrían seguir entre nosotros ¿no? Pues don Gabriel como siempre un placer tenerle aquí en el mundo al rojo perdone le van a hacer una pregunta sí hola ¿qué tal? ¿cómo estás compañero? yo creo que también tengo la sensación después de la alarma que hubo en los propios medios de información extranjeros respecto ya al número de víctimas cuando se hablaba de 151 y hubo y se consideró que era la tragedia por inundación en Europa más importante de las últimas décadas entonces yo creo que quizá el propio gobierno tiene bastante miedo o tiene bastante preocupación sobre decir de nuevo cifras de 200 o 200 siquiera de 17 que tengan repercusión de cara al exterior por supuestísimo estimado Javier claro que sí tienes toda la razón con esa con esa percepción yo creo que comparto plenamente la opinión en ese aspecto porque son muchísimas víctimas es que son muchísimas es que ya 200 y pico que ya están tasadas y si esto alcanza los 300 personas de verdad digo y que es muy grave y además sobre todo que se está descubriendo que realmente se podían habitar o seguridad nacional alertó 12 horas antes parece que se nos ha quedado ya le damos por de que esto iba a ocurrir y no han hecho chau estamos teniendo problemas amigos vamos lo dejamos por despedido señor Araujo baje en el volumen porque no está entrando bien la llamada señor Araujo le damos por despedido porque se está intercortando solo un punto si pero muy rápido si muy rápido hubo desde el principio desde que ocurrió esto el consenso de los medios de información de los expertos extranjeros es que el sistema de alertas en España había sido lamentablemente un fracaso inexplicable pues un fracaso inexplicable yo quiero poner una última noticia atención esta noticia que dice que el director de red.es que recibió las cartas de Begoña antite que conoce a Barraveste desde hace 20 años señor Pérez Roldán todo suyo pues en efecto vamos a ver ya salió en su día publicado muy al principio que quien llevaba el tema de red tenía alguna relación con Barrabés pero claro aquí la ventaja que tenemos es que todavía quedan periodistas que les gusta investigar les gusta hacer cosas y buscar la verdad y acaban encontrando la verdad y entonces resulta que todos esos contratos que se le adjudican a él que antes no había recibido ninguna adjudicación porque es que su grupo de empresas llevaba muchos años en funcionamiento y empieza a recibir adjudicaciones la primera la primera es con el siempre dicen que no tenía nada que ver el gobierno porque era el Ayuntamiento de Madrid porque era el Ayuntamiento de Madrid de Carmena que fue la gestión de la nave bien de Carmena con el apoyo del PSOE y a partir de ahí empiezan los grandes contratos de las cartas son los de lo de red y parece ser que hay una relación de amistad entre quien daba la orden de adjudicación y el que recibe las adjudicaciones luego todo eso lo está investigando la UCO porque es objeto de un informe específico de ese tema que tendrá que salir tendrá que salir antes o después porque ahora estamos tan hay tantos procedimientos tantas querellas ahora mismo lo de Valencia claro sinceramente esto hay que reconocerlo los cuerpos de seguridad españoles la policía la guardia civil están saturados en la guardia civil los cuerpos de investigación están saturados de la corrupción ahora el drama de Valencia entonces Valencia despacio saldrá pues amigos vamos muy rápido la verdad que es que el tema de Valencia nos lleva prácticamente todo el programa pero empezamos a entender por qué Delsi vino a Madrid por qué Delsi se reunió en la India o con Sánchez o con hombres de Sánchez atención que el negociete puede que no estuviera en las maletas el negociete puede que estuviera en el petróleo vean esta noticia Delsi Rodríguez fabricó un documento para Aldama en el que el régimen de Maduro ofrecía gasolina y petróleo a Globalia el señor Aldama ha sido detenido por directamente directamente bueno defraudar 210 millones de IVA el señor Venegas si eso es el 21% del IVA estamos hablando casi de un negocio de mil millones de euros bueno yo creo que esa regla de tres no es fácilmente comprobable y en esos mil millones de euros pues oye seguramente que eso es mucho más apetecible que los 50.000 que cobraba Begoña del IE de la Complutense y de los otros yo creo que en las maletas también había dinero todo es dinero y evidentemente lo que lo que estaba diciendo Roland es cierto es decir son tantos los frentes son tantos los frentes pero cree usted que Sánchez una de las cosas que habló oye todo presuntamente porque eso lo tiene que decir un juez lo que estamos hablando si es culpable o no oye ¿y cómo solucionamos esto del del tema de los combustibles? porque a nuestro hombre de franquicia le han pillado no pero yo creo que el otro día hablaba con un compañero y me decía decía bueno por lo menos Coldo ya ha caído y no sé qué y claro y otro le contestaba y dice bueno cuidado es que aquí Coldos hay muchos es decir el problema del Partido Socialista es que ahora conocemos a Ábalos que ha sido digamos el capo o el capitán de los capos de Sánchez pero evidentemente cada vez que descubrimos una nueva una nueva frente empiezan a aparecer más y más implicados de hecho si el PSOE sigue gobernando quizá dentro de año y medio estemos hablando de las comisiones que se han llevado para la recuperación de las carreteras a Valencia porque hay que construir puentes la rehabilitación de edificios bien y seguramente estemos hablando de esas comisiones Aldama ya no será porque está en la cárcel pero alguno de los amigos de Aldama que está todavía libre quizá esté por ahí ya dándole vueltas a por dónde puede cobrar comisiones eso lo tenemos que tener habrá que vigilar todos los contratos de comprar palas y cepillos que hayan hecho a partir del momento determinado pues amigos seguiremos informándoles de ese macro contrato de petróleo de cómo se trasladaba petróleo habiendo sanciones internacionales y si hay implicación del número uno eso diremos porque al final el número uno va cayendo en todas pero vamos a darles un consejo quieren adelgazar dos kilos en 48 horas te gustaría perder esos kilitos de más volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Natural House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Natural House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Natural House más cercano nos vamos a publicidad amigos pero no se vayan el gobierno socialista de Alemania está a punto de caer de hecho puede que haya elecciones anticipadas Donald Trump ha dicho a Elon Musk que haga un plan de eficiencia para sacar a toda la grasa que sobra del Estado de Estados Unidos y ojo el abogado de Donald Trump amenaza al fiscal comunista de Nueva York que dice que como no deje de meterse con el presidente va a acabar con su trasero en la cárcel lo cierto amigos que por primera vez en la historia puede haber un cambio radical puede ser como la era Reagan y la era Thatcher que acabaron con el comunismo a ver si la era Elon Musk Milley y Trump dan un cambio y acabamos con este comunismo apestoso después de publicidad no se lo pierdan porque si no nadie nadie se lo va a contar Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación mediaciones legales y efectivas cobertura inmediata 365 días al año Bull Seguridad con el mundo al rojo una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra líneas aéreas lazos que nos unen